Encontramos acá en la clínica Santa María, donde se desarrolló fuego en uno de los hornos donde realizan todas las tareas de esterilización. No sabemos las causas, puede ser que sea algún corte que falló del equipo, que bueno, originó gran cantidad de humo. Toda esa zona es la zona de quirófanos, por lo cual no hay ventanas. Lo que dificultó más que nada hacer una ventilación, pero bueno, por suerte quedó confinado ahí mismo. El rápido accionar de la gente de la clínica, confinando el incendio o el humo más que nada, cerrando todas las puertas y activando unos extintores de PQT, lograron que eso se mantenga ahí en el mismo lugar. Bien, ¿qué podemos decir entonces? Que se pudo controlar de manera inmediata, que no generó daños mayores, porque estamos hablando de una clínica básicamente destinada a la maternidad, ¿no? Tal cual, encima es todo ese sector, está la sala de parto y demás. Además, solamente el humo, que muchas veces el humo es un poco más perjudicial que el fuego en sí, porque se distribuye por toda la zona. Pero bueno, el rápido accionar de enfermeros y médicos y demás, que cerraron todas las puertas, lograron que eso se confine en ese sector. Y la tarea de bomberos fue la extinción de la parte del horno, y después ventilar todo el lugar, como se mantiene hasta ahora. ¿Hubo fuego? ¿Ustedes vieron fuego donde llegaron? No, solamente en la parte del horno, ¿sí? En el horno donde se hace la esterilización, donde se esteriliza todo material sólido y quirúrgico. Se trabaja, no a altas temperaturas, pero si eso no tiene un corte y demás, unas medidas de seguridad. No te puedo confirmar cuál fue la falla, pero sí que se originó en ese sector, propio en el horno, por así decirlo. Pero por suerte fue más que nada el daño sobre ese material y después humo. No tenemos que lamentar víctimas, no se tuvo que evacuar personas ni nada. Se confinó en ese sector. Así que bueno, ahora todavía estamos haciendo tareas de ventilación. Tuvimos que violentar una ventana que era la parte de atrás para poder retirar ese humo que había en el ambiente, pero por suerte ya está solucionado. Bueno.